Hola de nuevo Wordpressers, vamos ahora con una sesión de charlas cortas. Para empezar, una sobre hablar en público, a cargo de Luis Miguel Climent. Luis Miguel ha dedicado media vida al teatro y media vida a hacer páginas web, es decir, ha pasado de las tablas del escenario a las tablas HTML. Bueno, y después del HTML, Flash, Drupal, Wordpress, lo que le echen. Es coorganizador de la Meetup de Wordpress en Marina Alta y tiene un montón de cosas que enseñarnos sobre comunicación, sobre hablar en público. Así que, adelante. Siempre he sido un lector ávido, voraz. Y estos últimos días, con el confinamiento, lo que me pide el cuerpo es releer. Quizás sea por la edad o por el encierro involuntario, pero me apetece revisitar libros que, de una manera u otra, marcaron momentos importantes de mi vida. Hace unos días estaba releyendo El espacio vacío de el dramaturgo y director Peter Brook. El libro empieza así. Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa. Y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Interesante. Porque un acto teatral es un acto comunicativo. Y una ponencia, una charla, una conferencia, son actos comunicativos. Intentaré explicarte brevemente algunas cosas. Mi tesis es que cualquiera puede hablar en público. Porque ya lo hacemos. Hablamos en público todos constantemente. Cualquier acto cotidiano que implique a dos o más personas es un acto comunicacional. Y hablamos ante un público, ya sea una sola persona o doscientas. Una conferencia, una ponencia, una charla, es un acto de comunicación. El teatro también es un acto de comunicación. Al igual que el teatro, una charla tiene sus propias reglas. Debemos conocer estas reglas a fondo y ejercitarlas, incluso para romperlas, en un momento determinado. Me parece muy acertado el enfoque holístico para analizar cualquier acto comunicativo. La holística nos dice que el todo es más que la suma de las partes. Asimismo, debemos mirar las charlas como un todo, que abarca desde el escenario, los apoyos visuales, la voz, los gestos, los movimientos, la iluminación. Pero para conseguir un todo homogéneo, atractivo, inspirador, es necesario conocer y manejar cada una de las partes. Si bien es cierto que en el día a día hablamos en público, generalmente lo hacemos de un modo natural e inconsciente. He dividido en cuatro apartados las cuestiones a tener en cuenta en el acto de dar una charla. Las palabras, los gestos, lo visual y el espacio. Esto en diez minutos evidentemente es inabarcable, pero solo daré algunos tips. Una buena vocalización ayuda a transmitir el contenido. Es importante el tono de la voz, el ritmo y la cadencia del discurso. Es necesario hacer pausas para darle tiempo a los asistentes que asimilen los contenidos. Las inflexiones al hablar dan ritmo al discurso. Todos tenemos alguna o varias muletillas que utilizamos cuando hablamos. Intentar no utilizarlas. Debemos tener una posición corporal abierta hacia el público, no escondernos. No son buenos los gestos involuntarios. Tampoco no hacer ningún gesto. Cuidado con las manos inquietas que no paran de moverse. Buscar en momentos la complicidad con el público. Todos tenemos tics, rascarse, tocarse la barbilla, evitarlos. Debemos utilizar un vestuario cómodo y podemos usar objetos de atrecho. Pizarras, pantallas especiales, cartulinas, cualquier elemento que nos ayude a explicarnos nos sirve. Cuidado con las diapositivas, gráficos los necesarios, textos menos de los necesarios. No gastes el suelo caminando de arriba a abajo ni tampoco estés quieto todo el rato. Muchas personas, por estar más pendientes de las diapositivas que del público, dan la espalda todo el rato. No es lo mismo un espacio pequeño que un escenario muy grande. Es importante tener en cuenta la distancia del público. No tengas miedo a la luz, busca la luz. Podemos hablar con micrófono o sin micrófono. Tenemos que adecuarnos a esta situación. El escenario, probarlo, caminarlo, medirlo, adueñarse del espacio. La única manera de manejar todas estas cuestiones es siendo consciente de ellas y controlándolas. Así podrás hablar frente al público con menos temores y mejorar tus charlas. Aunque lo más importante es creer que puedes hacerlo. Decirte a ti mismo, yo puedo. Con ese ejercicio de autoconvencimiento y en la medida que lo creas realmente, podrás hacerlo. Soy Luis Miguel Climén, la mitad de mi vida dedicado al teatro y la otra mitad a hacer webs. Aquí tienes varias formas de contactarme. Pero, y ahora sí para terminar, me gustaría contarte una historia. Una historia verídica que pasó hace ya algunos años cuando me dedicaba al teatro. Y que ejemplifica de qué manera el creer que puedo hacer una cosa puede convertir esa cosa en realidad. Era el año 1992, el quinto centenario del descubrimiento de América. El Ministerio de Cultura organizó, conjuntamente con muchos ministerios de cultura de países de América Latina, una serie de eventos de intercambios culturales. A nuestra compañía le tocó ir a ocho países durante dos meses con cuatro obras de teatro. Es decir, un país por cada semana. Fue muy estresante. Esa gira fue realmente dura. Una semana a semana en que a veces representábamos hasta seis funciones durante siete días. Esto provocó que nuestra compañía, los integrantes, la relación grupal se resintiera muchísimo. Sobre todo por parte de una persona hacia el resto y del resto hacia esa persona. Cuando volvimos a Barcelona, siguió esa bola de nieve, se había hecho excesivamente grande y no se podía prácticamente deshacer. Tuvimos una reunión para ver cómo podríamos solucionar este problema y esta persona, que es muy inteligente, nos planteó lo siguiente. Dice, os propongo que juguemos al como si durante dos semanas. ¿Jugar a qué? Dijimos. Sí, juguemos a como si nos lleváramos bien, como si no hubiera habido ningún problema durante la gira, como si fuéramos amigos, como si nos pareció realmente curioso al menos. No nos lo creímos demasiado que eso funcionara ni sirviera para nada, pero bueno, dijimos que sí y empezamos ese juego cotidiano de jugar a como si. Primero, desde la ironía, desde incluso el sarcasmo dándonos los buenos días. Pero es curioso como poco a poco ese como si se fue convirtiendo en sí, ese como si se fue convirtiendo en una otra realidad. ¿Realmente funcionó? ¿Realmente se limaron las perezas? ¿Volvimos a ser amigos? ¿Volvimos a ser camaradas? ¿Volvimos a ser compañeros de trabajo y de desdichas en el teatro? ¿Funcionó? Bueno, es curioso como la mente humana puede absolutamente con todo, incluso hasta con los instintos más a flor de piel, más primarios. Por eso, te recomiendo que si tienes que dar una charla, una conferencia, una ponencia y tienes pavor al público, no tienes ningún tipo de experiencia en estas lides, juegues tú también al como si. Haz la prueba, haz como si tuvieras mucha experiencia, como si el público no te diera ningún temor, como si dominaras la escena, como si controlaras tu voz, tus gestos. Pruébalo, haz como si. Pruébalo, haz como si.